¡Muy bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! En el año 2016, la maestra Elia María Mairena se jubiló, pero no pudo abandonar las aulas de clases. Ahora se dedica a impartir reforzamiento escolar a los niños de primaria en el municipio de Corinto, departamento de Chinandega. Hacemos el papel de padre, de madre, de amigo, de psicólogo y muchas veces hasta de médico, porque vamos conociendo a nuestros alumnitos y vamos compartiendo esa vida que va surgiendo desde los preescolar, en el caso de primaria, hasta el sexto grado. Tras 43 años de servicio en la educación primaria, fue declarada maestra emérita 2017 de esta localidad y luego de todo el departamento. Uno de sus memorables logros fue que el Centro Educativo General Tomás Martínez recibiera la excelencia académica, durante ella estuvo como directora. Las escuelas que fueron escogidas eran preparados sus maestros con metodologías del aprender haciendo, de los métodos más modernos para hacer que el niño utilizara sus pensamientos propios. Doña Elia, ahora viuda, es madre de cuatro hijos y también abuela. ¿Cómo han sido esos papeles, Doña Elia, que le han tocado vivir entre ser maestra, madre, ahora abuela y también mujer? Lo conjugué, espero que haberlo hecho bien, ¿verdad? Con mis alumnos en la escuela, dedicando el tiempo que ellos, mis hijos necesitaban, según las etapas de su crecimiento. Me siento satisfecha como mujer y le doy gracias a Dios por haberme permitido ser mujer. Somos las que depositamos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Aquel ser que le damos la vida. Su nieta y una de sus compañeras de trabajo hablan de las virtudes de esta ejemplar educadora. Mi abuela ha sido siempre ese concepto de segunda madre, ahora que yo soy mamá, pues ella siempre ha estado ahí de apoyo con sus consejos. Siempre sus consejos nos llegan y pues eso es lo que nos ha motivado a seguir una persona así con una gran trayectoria, es digna de recordar para toda la vida. La también fundadora de la Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados de Corinto deja un mensaje a las mujeres nicaragüenses. Sigan adelante y tengan la confianza y la seguridad de que ustedes se están destacando y de que todo se puede lograr. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas...